No, yo me la grabé, si me la voy a andar llamando para... Vamos, vamos. Bien, Gustavo, buenas noches. Ha finalizado esta audiencia pública con presencia de vecinos. ¿Cuál es la opinión como concejal, también considerando la Proyectoria como ex-internante? Sí, muy buena creo que ha sido. Hace muchos años que no se daba el aporte de vecinos. Por ahí la metodología de lo que es una audiencia pública no se conoce mucho, por eso se trató de explicar a verdad, ida y vuelta, pero creo que es positiva decir alguna de las cosas que nosotros ya hemos planteado en la primera lectura cuando ingresó, que vemos algunos montos, teniendo en cuenta que es el último año ejecutivo municipal y con la experiencia que uno tiene por ahí, acá no es defender al bloque ni defender al partido, sino es tratar de proteger las cuentas municipales, por eso nosotros vamos a analizar cada caso personalmente con el consejero de Iber y el resto de los consejales, vamos a analizar, venimos analizando, hemos hecho una serie de informes a la finanza fundamentalmente, del ejecutivo, en el cual queremos tener detalles de algunas cuestiones que tienen que ver, en algunos lo han dicho los vecinos, es decir, el gasto de publicidad, 12 millones de subsidios, nosotros planteamos en la primera lectura que es eliminar el fondo de impuestos, el fondo de desagües, teniendo en cuenta que se prevé recaudar 3 millones de pesos y si su auxilio en eventos y a instituciones, que bien las instituciones tienen que ver con el FODEMEC, que es el fondo de desagües, que viene de la provincia, que queden claros decir cuáles son los destinos de los fondos, pero creyendo que hay más de 12 millones de pesos en su auxilio y que se piensa recabar 3 millones con un impuesto que ha sido muy cuestionado, pensamos de que se puede eliminar este año sin impuestos y que también el ejecutivo tenga herramientas para poder hacer obras, pero que también los organismos de control, como el tribunal de cuentas, tengan la herramienta. Lo planteó uno de los integrantes del tribunal de cuentas de que la contratación directa por 200 mil pesos, como se prevé para el próximo año, es alta, teniendo en cuenta lo que gana un trabajador, es decir, quizás para el funcionamiento municipal 200 mil pesos en compra directa, es decir, y facilita un montón de cosas o agiliza, pero la agilidad tiene que ir a la compañía de la transparencia. En este caso yo creo que el consejo de libertad para altos montos de contratación directa puede generar algunas cuestiones que tengan que ver con poner en riesgo o poner en duda lo que la gente ve y cómo ve. Por eso vamos a tratar de debatir y de llegar a un consenso tratando del presupuesto y la tarifaria que mandó el ejecutivo, aplicar el planteamiento de la gente y también algunas cuestiones que nosotros hemos planteado en la primera lectura, que tienen que ver con, como te dije recién, con un presupuesto donde el último año de gestión ya hemos aprobado en este año algunos endeudamientos que tienen que ver con gestiones futuras que no perjudican, no ponen en riesgo la finanza municipal. Para lo dicho está hablando de un presupuesto de 560 millones, más de un millón y medio por día viene para gastar. Entonces queremos darle con este presupuesto desde los errores que uno puede haber cometido como intendente, a veces tomando decisiones queremos acompañar al ejecutivo con acciones concretas y que le sirvan a la gente. Definitivamente que los recursos vayan para los que más necesitan, para las tareas o las obras que son necesarias, pero bueno, acotando a un presupuesto que se pueda ejecutar desde el ejecutivo pero que también la gente pueda confiar que es un presupuesto que se ha hecho a medida y que se puede controlar. Fundamentalmente el órgano de control que es el Tribunal de Cuentas que tenga las herramientas necesarias para poder controlar. Algo que fue recurrente aquí, muchos vecinos reclamaron la ausencia del actual Secretario de Finanza, porque por allí querían respuestas inmediatas. Probablemente tiene que ver con que no se entendió el protocolo, en qué instancia se llevó adelante la audiencia pública. Sí, sí. El Secretario de Hacienda estuvo presente en la primera lectura, después participó de una comisión previa a esta audiencia pública, donde explicó los detalles de las modificaciones, que es una de las cosas que nosotros planteamos, que tampoco los concejales conocen, no hay que un presupuesto del 2018 y un presupuesto para el 2019 que tiene un montón de plata más, mucho dinero más, un montón de cambios, donde incluye el 30% de aumento del impuesto en algunas tasas, hasta 40 en otras, en algunas 20, es decir, es varia. Entonces pedimos también al Secretario que todavía no lo tenemos nosotros. Por eso hoy la audiencia pública es una etapa donde todos los planteamientos que han hecho los vecinos, leyendo la sanitaria y el presupuesto nosotros también lo vamos a abogar como petición. Y al momento de la votación vamos a tratar de acompañar los pedidos de la gente o de conformar los pedidos de la gente. Y por ahí hay muchas cosas que no se conocen, es decir, como ser un presupuesto de cultura, donde hace ya un tiempo el coro, la banda, tienen un presupuesto aparte y que han sido logros de esos dos, y en el barrio municipal también han sido logros de esos elencos y que creo que son positivos. Por ahí la gente al leerlo nos ve como que está diferenciado la cultura, pero en definitiva suman todo para el presupuesto de cultura. Gracias, Gustavo. Gracias a usted.